En Valledupar y Codasi fueron cerrados nueve centros de estéticas por incumplir normas sanitarias y realizar procedimientos invasivos. Entre los establecimientos en la capital del Cesar figuran Maranta Spa, Casa de Estilo Salud y Belleza Clara Joiro y el Centro de Estética Alomac. La Secretaría de Salud del Cesar, en operativos de inspección y vigilancia a centros de estética, detectó que nueve de estos establecimientos comerciales con prestación de servicios a la ciudadanía no contaban con las condiciones exigidas por las normas sanitarias, por tanto realizaban procedimientos inadecuados, así como el uso de equipos, insumos y medicamentos sin acreditación. Estos lugares estaban en funcionamiento en Valledupar y Codasi, respectivamente, donde la Oficina de Inspección y Vigilancia encontró falencias y anomalías en los servicios, equipos, medicamentos y documentación. En los operativos se evidenciaron uso de equipos inadecuados para procedimientos invasivos como drenaje por succión, catéteres intravenosos, medicamentos vencidos y sin registro sanitario, además de carecer de contratos con empresas recolectoras de residuos hospitalarios, registro de cámara de comercio y de uso de suelo. Entre los establecimientos sancionados en Valledupar figuran Maranta Spa, donde se decomisaron 654 dispositivos médicos y medicamentos sin acreditación, aplicando el cierre temporal. Harmony Aesthetic, donde se decomisaron 1,000 dispositivos médicos y 296 medicamentos sin acreditación, cobijado con suspensión del servicio. Lianis Amaya Salón y Spa, también con suspensión del servicio, decomisando 78 dispositivos médicos, 17 medicamentos, 2 succionadores. Además de no portar la documentación del lugar, con suspensión parcial del servicio, también fueron sancionados los centros de estética en la capital del Cesar, Casa de Estilo, Salud y Belleza Clara Joiro, por aplicación de medicamentos sin acreditación. Por tanto, se decomisaron 325 dispositivos médicos y 178 medicamentos. Tampoco contaba con registro en Cámara de Comercio, Estética y Belleza Rostro, donde se decomisaron 217 dispositivos médicos, 43 medicamentos y la suspensión del servicio de un succionador. Y el Centro de Estética Alomac, donde se decomisaron 429 dispositivos médicos y 46 medicamentos, y la suspensión del servicio de una máquina centrífuga y una carboxiterapia. En Codasi, le fue suspendido parcialmente el servicio al establecimiento Luisa Estetic, por aplicación de medicamentos sin acreditación, decomisando 145 dispositivos médicos. Tampoco presentó documentación del establecimiento, y en esa misma localidad fueron sancionados con cierre temporal los centros de estética Curve Spa, Beautiful Daily Spa. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.